Bueno, Marce, muchas gracias por acercarte a este micrófono. Ya estoy viendo que estas jornadas están siendo, además de un elemento de reflexión muy interesante, un encuentro con viejos amigos que gratifica mucho. Sí, pero me acerco a ti, no como viejo amigo, sino como compañero de trabajo, al que le gustaría preguntarte por tus vivencias en tu puesto en el que has estado trabajando más años, la inspección. ¿Cómo desde la inspección has visto el desarrollo de Amara Berri y qué crees que Amara Berri ha ido aportando al sistema educativo? Creo que mi vivencia ha sido un poco condicionada por mi origen inicial y por mi sensación de compartir totalmente los planteamientos de Amara, porque de alguna forma me siento parte de Amara desde el principio. Entonces, lo que he podido hacer desde los diferentes puestos en los que me ha tocado estar, pues ha sido apoyar, potenciar, promover y ayudar y colaborar en todo lo que he podido con ellos. No sé si será casualidad, pero en la zona que he sido inspector del Duranguesado, en la zona desde la inspección, desde la circunstancia de Durango, pues empezamos desde un extremo, tendríamos centros como Bermeo, como Mundaca, como Guernica, que son del sistema Amara Berri. Si nos derribamos más, tenemos Larrea, Durango, Abadiño, Zabalarra, que son del sistema Amara Berri. O sea, no sé si es una simple casualidad, pero yo he estado encantadísimo de trabajar con esos centros y ayudarles a buscar y a que ellos sean capaces de encontrar. Y yo me he alegrado normalmente cuando se han posicionado en estas vías y han encontrado y están encontrando aquí por la satisfacción, porque yo estoy convencido de que es uno de los mejores sistemas, por llamarlo de una manera, en la manera en que responden de una forma lo más globalmente posible al alumnado, a las necesidades globales del alumnado. Y creo que esto, la riqueza que supone es algo, como decía al inicio, a proteger por las administraciones y a cuidar y a mimar todo lo que podamos. Creo que, lo decía Loli el otro día, Amara Berri es fundamentalmente un sistema, pero yo añadiría a esas palabras de Loli, siempre tan sabias, que es un sistema hecho por personas y que en estos días, en estas jornadas, hemos tenido la oportunidad de encontrar con muchas personas que están trabajando en el sistema y que han tenido en este encuentro, yo creo que, unas jornadas de intercambio y de reflexión, que han hecho, como se dice actualmente, cargar las pilas a mucha gente que está trabajando en este sistema. ¿Cómo valoras tú las personas que te has encontrado en estas jornadas? Acorde con lo que es, lo que se presenta, porque en buena parte es fruto de su trabajo. Entonces, lo que he visto ha sido esa ilusión que se reflejaba en la rueda de prensa, en la mesa redonda de los directores de hoy, en todo el público que está abajo que no ha intervenido porque estaban encantados escuchando, pero que han ido a los centros, que han lanzado ahí sus interrogantes, sus cuestiones, lo han planteado. Y esto, como decía usted, efectivamente, esto se hace con personas. Y por eso yo creo que es la clave para que esto dure lo que está durando. O sea, no tenemos, que yo conozca, experiencias con un recorrido de 40 años. Y con 40 años funcionando cada vez en más centros, aunque es cierto que el avance es lento porque la complejidad de la organización, de la estructura, es efectivamente importante. Pero el tener ese montones de equipos de profesores trabajando en tantos centros, a la vez en la misma línea, en la misma onda, solo se soporta con esa fuerza, con esa ilusión, con esas ganas de hacer, por el alumnado, por mejorar la educación que tenemos. Pues en muchos centros, a veces no llega a consolidarse, pero en muchos tenemos la suerte, como en todos los de las redes del sistema MaraBerry, que efectivamente consolidan en equipos que son capaces de aguantar, de tirar a pesar de las adversidades, tiempo y tiempo, manteniendo y mejorando permanentemente esta forma de hacer, que es tan importante para dar respuesta a las necesidades que el sistema tiene en cada momento. Pues muy bien, Marcel. Muchas gracias por escuchar tus palabras. Gracias. Y seguiremos adelante trabajando porque yo creo que esto merece la pena. Sin duda. ¡Ánima a todos!